¿Qué es el ozono? Se trata de tres átomos de oxígeno que forman la molécula ozono, o tres. En la atmósfera se genera de forma natural entre los 10 y 50 kilómetros de altitud a reaccionar el oxígeno con los rayos ultravioleta del Sol. Es un potente oxidante, el tercero después del bromo y el flúor. ¡Gracias!